Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al último programa dedicado al Festival de Cannes de reporte de publicidad. Vamos a seguir todo el año, con muchísimo material, con notas. Pero bueno, todo Cannes, todo julio, se termina julio y se termina Cannes. No, no se va a terminar Cannes. Vamos a tener algunas cositas, ¿no? Sí, siempre quedan cosas. Muy bien, contentas. ¿Qué vamos a tener para esta noche? Y vamos a arrancar con una categoría muy particular, que tiene que ver con print. Venimos a hablar de mucha innovación, de mucho avance, y de golpe vamos a hablar de print. Vamos a escuchar a Laura Rapela, que fue nuestro jurado en print. Y vamos a ver el Grand Prix, que tiene algo muy particular, que es en realidad una gráfica que no es. Pero veámoslo. Dale. Hubo un montón de trabajo purpose-driven, que a mí personalmente, cuando está bien conectado con la marca, cuándo es relevante para la marca, cuándo es, digamos, legítimo, por así decirlo, ¿no? Para la marca hablar de eso. A mí me encanta el purpose-driven work. Así que estuvo... Me gustó que el Grand Prix terminó siendo así. Hay otros que tienen algo de eso muy fuerte también. Pero hicimos como un ejercicio de tratar de tener un balance entre purpose-driven work y también product-centric work. Porque sigue siendo importante, sobre todo para nosotros en Latinoamérica. Ya no sé en qué hablo, perdón. En América Latina, en Latinoamérica, estamos teniendo como un montón de clientes y de necesidad de hablar de los productos de nuevo. Entonces está bueno también seguir premiando maneras innovadoras, frescas, divertidas, de hablar de los productos, además del purpose-driven work. Así que también hubo un poco de eso. Pero fue re lindo saber tanto trabajo de tantos lugares del mundo, de tantas temáticas, de tantas marcas. La verdad que estuvo muy interesante, muy, muy, muy interesante. A mí me gusta el Grand Prix. Lo estamos un poco... Se debatió un montón, como dijo Nachali también en la conferencia de prensa. Se debatió un montonazo. Pero desde el principio, ella también lo dijo, desde el principio era una pieza que sobresalía. Pero desde el shortlist, ¿eh? Porque una vez que nos revelaron los puntajes, había tres piezas que sobresalían y dos eran de la misma idea. O sea, dos eran de The Elections Edition. A mí me gustó premiarlo como una manera de incentivar que con tinta y papel podés hacer un montón de cosas. O sea, podés hacer algo totalmente nuevo y poderoso, como hicieron ellos, que fue dedicarlo a una elección, a decirle a un gobierno no more excuses, a algo realmente importante para la región. Y en ese sentido, estuvo bueno premiar como algo diferente, por así decirlo, ¿no? Al contrario de lo que se pensaría, no vimos un montón de NFTs ni cosas demasiado tecnológicas. Sí hubo innovation, como siempre hay. Pero era más desde la idea que desde la tecnología de las piezas. Muchas piezas, obviamente, escaneables o que te llevaban a websites o a experiencias digitales. Pero incluso The Elections Edition había una pieza escaneable que te llevaba a la edición digital. O sea, la edición existió, solo que no se imprimió. No hubo tanto de ese mundo. O sea, hubo cosas, pero no demasiado. Con respecto a dónde va Print, yo creo que estamos figuring it out. Como que un poco con el Grand Prix se intentó abrir una posibilidad, de una posibilidad de esto también se puede hacer. Pero sí, es una categoría como... Yo coincido con Nathalie, para mí va a seguir existiendo, es poderosa, es simple, tiene impacto. Pero tal vez tenga que reinventarse porque va teniendo menos entries cada año y se va como acortando y acortando y acortando. Y cuantos menos entries, menos metales tiene la categoría, entonces empieza a ser como una cosa medio cuesta arriba. Que hay que buscarle la vuelta para que vuelva a ser relevante para las marcas, ¿no? LeBanon is collapsing. The scale of the crisis for ordinary Lebanese people is evident everywhere you look. It is out of petrol, internet, electricity, food, medicine. The coming 2022 elections, however, provide a glimmer of hope in providing some stability. But the current government, in a bid to hold on to power, has been making excuses to delay elections. Excuses such as the lack of paper and ink to conduct elections. So to defend democracy, Anahar, the newspaper of the people, decided to publish the country's much-awaited 2022 elections edition by not printing it. Instead, Anahar donated the paper and ink from the unprinted edition to print voting ballots. It's under the title, Anahar al-Jaridee, so that the newspaper didn't publish the newspaper today. y se presentará el libro y el libro para crear una parte de las elecciones de las elecciones de 2022. La elección de las elecciones 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 Fue que cada distribuidor de los páginas en Lebanon en el 2 de febrero de febrero fue un rato de noticias con un mensaje que explicó la causa y un link a una edición online. Trucks delivered that day's entire supply of paper and ink to the government's printing associate. El problema de la elección de las elecciones de las elecciones de las elecciones de las elecciones de las elecciones. La elección de las elecciones 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 de las elecciones. Press, private and recycling companies also supported the movements. We will support this movement with all our resources. The elections have to happen on time. Even election candidates spoke up for the cause. And Nahar had revived hope amongst the Lebanese for true change to take place. Con la edición no imprimida, no solo salvamos la papel y la cinta. Hemos salvado la democracia. Desde ahora, las elecciones lebanas están preparadas a seguir como planificado. Y el gobierno ha parado de mencionar la corteza de papel y la cinta para imprimir los balas. Es interesante el tema de la gráfica como una señal para lo que pasa en Argentina. Hace pocos programas hablábamos de la inversión y solamente el 2% del total en la Argentina va dedicado a la gráfica. En Alemania, por ejemplo, por lo menos el 28. O sea, me parece que en la Argentina se está subestimando la potencia de la gráfica. Más allá de que periodísticamente es la generadora de escuelas de periodistas, es generadora de grandes noticias. De análisis, de entendimiento. Yo no lo respeto políticamente, pero si hay un periodista en Argentina como lo fue Bernardo Neusta, es Jorge Lanatta. Y Lanatta decía, no hace muchos años atrás, que con lo digital uno se entera y con la gráfica uno lo entiende. Me parece que está bueno y este ejemplo, hasta que porque no aparece, podés generar un evento, me parece que es muy importante. Sí. Y me parece que también lo que tiene, nos contaba un poco Laura, ¿no? Bueno, ¿para dónde va la gráfica? La gráfica como categoría de publicidad en gráfica. Lo que conocemos es los avisos, no tanto la parte periodística, sino puntualmente la comunicación comercial. Y lo cierto es que tiene un montón para crecer. Hoy la gráfica por ahí no es tanto como la conocíamos, pero le pones un QR y se transforma en un video. Exactamente. Entonces tiene muchas maneras de escalar y de llegar a otros lados, a otras pantallas, que es un poco lo que vive la gráfica. Y es una categoría aparte formadora de la publicidad. Y desde ese lugar todos los que pasaron por la gráfica la defienden y si bien sienten que se transforma, y es un festival que es una categoría que cada vez tiene menos inscripciones, con lo cual hay que pensar para dónde va, es muy pura en su creación. Y desde ese lugar es bueno. Cuando hicimos en el Malva con Adepa Marcas de Verdad, que hicimos un poco el recorrido de las grandes marcas, el New York Times, la gráfica sigue jugando un papel muy importante, muy importante. Así que no tenemos que perder de vista eso. ¿Con qué seguimos? Y seguimos con un corte y después vamos a ver muchos Grand Prix. ¡Uy, qué bueno! ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!